¿Sabe usted cuándo luché por esto? ¿Sabe cuánto me esforcé? Lo que durante años trabajé No creo que entiendas Viendo lo que construí con las uñas Se cae, se pierde Es que me da una rabia Pero bueno Pasa, pasa Entra Entra, bienvenido Llevas mucho tiempo ahí Esperando Disculpa, no he estado aquí Haciendo cosas de trabajo Sí, estoy bien Gracias por preguntar ¿Tú cómo estás? ¿Escuchaste acerca de...? ¿Escuchaste acerca de...? ¿De la situación de la empresa? Sí Yo también Escuché ¿Esa es tu carta de renuncia? Está bien, puedes dejarla En la mesa Yo la voy a revisar Luego Sin embargo Quiero que sepas que... Que no sé cuándo Voy a poder pagarte la liquidación Pero quiero que sepas que... Prometo pagar hasta el último céntimo De lo que la empresa te deba No sé cómo No sé cuándo Pero lo haré Tranquila Tranquila Tú entiendes mi situación Dices ¿Seguro? Dudo mucho Que Entiendas En la situación En la que estoy Dudo mucho Que puedas ponerte En mis zapatos Y entender Tanto por lo que he trabajado Pero Pero gracias Discúlpame Pero En este momento No necesito La compasión de nadie No necesito que Nadie sienta lástima Disfrazada De empatía Por mí Pero Gracias Por favor Deja la carta Y Retírate Yo ya Tengo tus datos Supongo Y Te llamo Cuando la liquidación Este completa Gracias Voy a decirte Cuando finalice El turno Voy ya No creo que haga Mucha diferencia Aunque bueno Si te vas ya Me ahorraría Unas horas Que debo pagarte Después Gracias Gracias Por el tiempo En la empresa Que me calme Le parece a usted Que Es un momento En el que pueda Estar calmada Parece que La sensación Después de ver Todo lo que construiste Todo por lo que luchaste Se derrumba ¿Crees tú Que la sensación Sería calma? ¿Sabe usted Cuanto luché Por esto? ¿Sabe Cuanto me esforcé? Te agradezco Mucho Pero estoy segura Que usted Me entiende Estoy viendo Todo Lo que durante años Trabajé Construí Versé todo mi trabajo Caer Los socios Que creía Amigos Traicionándome No No creo que entiendas No sabes Lo que he callado Durante estos meses Las noches Sin dormir Yo he estado Callada Muy callada Viendo lo que Construí Con las uñas Estos años Se cae Se pierde Es que me da una rabia Pero bueno Igual para ti Va a ser mucho más sencillo Solo tienes que Conseguir otro trabajo Y ya Pero yo ¿Yo qué hago? ¿Yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe que en este momento Nada me importa Solo deje la carta ahí Y vayas No No se preocupe Y Discúlpeme Por haberle dicho Todo esto Por haber reaccionado De esa manera Pero no sabe usted La ira que siento Aunque usted Tampoco tiene la culpa Pero le agradezco mucho Me sirvió mucho Haberme desahogado Con usted No viene a renunciar Ok Doble disculpa Entonces ¿A qué vienes? Ok Aunque no es un buen momento Para ver todo esto Si son problemas Por favor Dígame ¿Qué significa esto? ¿Esto es una broma, no? Si es una broma Déjeme decirle Que es una broma De muy mal gusto ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Usted Discúlpeme ¿Cómo ¿Cómo es tu nombre? Un placer Por favor Ponte cómoda ¿Qué Te quieres tomar? Discúlpame Saber tu nombre No conozco A todas las personas Que trabajan aquí ¿Cuánto llevas Trabajando aquí? Tanto Y como Sabes Tanto De la empresa Eres fan ¿Cómo es eso? ¿Te parece que mi idea fue muy ingeniosa? Bueno Gracias 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 En serio Esto Esto es increíble ¿Cómo pasó? ¿Cómo ¿Cómo Sucedió? Bueno Claramente Tendré que verlo Más Detalladamente Pero Lo que veo Es que Es la mejor Estrategia Que he visto Wow Déjame hacer Una llamada Hola Violet ¿Cómo estás? Oye ¿Podrías enviármelos Al correo? Ya Qué eficiente Voy a enviarte Unos papeles Al correo Por favor Revísalos Revísalos Muy bien Llámame Sí Rápido Deja todo Y solo hazlo ¿Está bien? ¿Cómo es que Gustavo Habías Trabajado aquí Durante tanto tiempo Y yo no Sabía de ti ¿Cómo es que No sabía de alguien Tan inteligente? Tan inteligente Permíteme A ver Tú me dices Que Cambiemos Este Por este Esto lo podemos Poner Por acá Pero Ok Los cuentos Aquí Más bien Aquí Y este Podría ir Aquí Junto con este Le diera espacio Este le diera espacio No me Ok Es algo así Es Como no lo vi Antes Guau ¿Tú sí entiendas De que sí? Esta Esta estrategia es viable Le salvas La empresa Eres Casi como Betty la fea No lo puedo creer Estoy Guau Sí Sí Por supuesto Quiero escucharte ¿Qué tienes por decirme? Por favor Guau Guau Exacto Guau 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 Dios mío Es Es que no sé No sé qué decirte Estoy demasiado impactada Estoy casi Mojada Ahora mismo Eres un genio Eres un héroe Eres Eres mi héroe ¿Sabes? ¿Tú quieres Tú quieres Tú quieres Una cerveza O algo Está sonando el teléfono Espérate Sí Violet Cuéntame Sí Sí Es increíble No Estoy Estoy tan sorprendida Como tú lo sabes Sí Sí A ver Por favor Lo sé Hazme un favor Llama A todos Los proveedores Cítalos Mañana A primera hora Necesito hablar Con ellos Y junta A los socios Necesito contarles Esto Necesito que conozcan La nueva estrategia Y al nuevo Socio Guau Sí Sí Lo sé Lo sé Eso dije yo Es una idea Completamente Demente Es muy arriesgada Lo sé Pero es grande Muy grande No No Fue mi idea Para nada Fue idea De Gustavo Ya Lo vas a conocer Cita a todos En 15 minutos Ya Vamos Para allá Gracias Eso Lo tenemos Que celebrar Toma cerveza O algo No Ok En serio Perdóname De todo corazón Porro No haber visto Tus talentos A tiempo Todo este tiempo Con un genio Encerrado En la lámpara Y no Estaba usando Su magia Su talento En serio Lamento mucho No haberte visto antes Y no haber apreciado Tus Talentos Tan Grandes Ni Ni siquiera Me Ni siquiera Me pediste Dinero Tú sabes Cuánto vale Esta información Tú sabes Cuánto vale Lo que me acabaste Salvaste La empresa Lo entiendes Estoy sintiendo algo En este momento Que ningún hombre Me había hecho sentir Es Una locura No Ya entiendo Lo que Significa Que un hombre Resuelva No Lo entendí Hasta Hoy No 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 me tienes Que dar el crédito De Absolutamente Nada Voy a apoyarte En lo que Tú me digas Tú eres El líder Ahora De Esta Estrategia No No Te lo mereces Te lo mereces Y quiero darte Lo que corresponde La mayoría De mis socios Solieron Yendo Como ratas Lo que es bueno Para ti Porque puedes elegir Cualquier oficina Y aquí Estás tú Apoyándome En serio Quiero que estés A mi lado Es más Creo que la oficina De al lado Es 10 de 10 Tiene una vista Increíble Me gustaría Que tomaras Esa Oficina Sin contar Además Que Tu salario Ahora va a pasar A ser el triple ¿Me entiendes? Eres Eres esa clase De hombre Le quiero a mi lado Sí Gracias En serio Luego hablaremos De todos Estos temas De negocios Porque voy a pagarte Esto increíblemente Y vas a entrar No sabes Quiero Quiero darte Algo increíble Lo mereces Pero ahora Vamos a tener que hablar Con los socios Que quedan Vamos a contarle Esto Y mañana Vamos a reunirnos Todos ¿Está bien? ¿Estás listo? Sí Ya Quiero que Comentes Esto mismo Que cuentes Todo Con pelos y señales A todos Allá ¿Estás listo? Claro que lo estás Lo harás muy bien Confío en ti Confía en ti Confía En tus ideas ¿Ok? ¿Estás preparado? Vamos Adiós